Ice Group, una organización británica que intenta proteger la información privada en la era digital. Creo que el propósito de Google de permitir el acceso a toda la información pública del mundo es admirable. Yo mismo lo utilizo varias veces al día. Y mucha más gente en Internet lo hace. Creo que deberían ser mucho más cuidadosos con la información personal. No quiero que toda mi información privada esté a disposición del gobierno británico, por ejemplo. Por eso cada vez me preocupo más del modo en que uso Google. Yo no utilizaría servicios como Google Mail, donde están almacenando gran cantidad de información personal de mis mensajes electrónicos. Y cada vez me vuelvo más cauto a la hora de utilizar Google para buscar según qué cosas. ¿Por qué? Porque no quiero que mi vida entera forme parte de la enorme base de datos de Google. Por ejemplo, si cuando era más joven me hubiese informado sobre enfermedades de transmisión sexual, como hacen muchos universitarios, quizás no fuera algo con lo que quisieras vivir el resto de tu vida. ¿Cómo intentaría convencerme de que confíe en ustedes? Nuestra política de privacidad afirma claramente que no retenemos los datos de sus búsquedas porque queramos crear un perfil sobre usted. Retenemos esa información para aumentar la calidad. Solo la utilizamos como datos, como un modo de intentar averiguar cómo mejorar las búsquedas. Si usted buscó fútbol y escogió el tercer resultado, queremos utilizar esa información. La próxima vez el tercer resultado será el primero. Así que tenemos que retener los datos para de ese modo mejorar la calidad de las búsquedas en Google. Cuando pregunta sobre confianza, está preguntando sobre intenciones. ¿Cuáles son las intenciones de la persona en la que confía? Nosotros dejamos bien claro que nuestra intención al retener esos datos es mejorar el servicio al usuario. ¿Pero es necesario retenerlos por un periodo indefinido de tiempo? Quiero decir, ¿podrían retenerlos unos 30 días? Quizá le sorprenda saber que algunas innovaciones requieren que retengamos esos datos más de 30 días. Por ejemplo, la opción de Google, usted quiso decir, se creó gracias a datos de periodos más largos. Alguien inicia una búsqueda y la continúa con una corrección y nosotros aprendemos de todo ello. Requiere bastante más que 30 días de datos construir el corrector de ortografía que hemos creado. Creo que Google no está siendo todo lo cuidadoso que debiera con el anonimato de la información. Han declarado públicamente que tienen registros de las búsquedas desde tu ordenador junto a la dirección de Internet del mismo. Podría rastrearse de vuelta, especialmente si está registrado en otros servicios de Google, como Google Mail. No creo que puedan afirmar que no existe la posibilidad de que hagan un mal uso de esa información. Ni siquiera siendo el tipo de empresa que dicen ser. Hay más gente interesada. El gobierno de los Estados Unidos pidió el año pasado a Google información sobre qué estaba buscando la gente. Aunque Google no haga un mal uso de esa información personal, eso no significa que otras personas no intenten acceder a ella. Y ahí comienza el problema. ¿Cómo se defendería de quien les acusase de parecer el gran hermano de la novela de Orwell? Simplemente no creo que eso exista. Yo no lo veo así. ¿Permitir el acceso a toda la información del mundo? ¿Por qué querría alguien hacer algo así? Puedo darle una respuesta filosófica o una respuesta comercial. Si repasa la historia y se fija en cada cultura y cada sociedad, el acceso a la información siempre ha permitido a esa sociedad desarrollarse más rápidamente. Les permitirá ser más innovadores o estar más informados. Lo que les llevará a ser más emprendedores, unido a un sentimiento de liberación. La información siempre ha servido para liberar a la gente. Para que innove. Para que una sociedad sea más vibrante. Lo más fascinante es que hasta ahora la información consistía en... Querido consumidor, preste atención. Le vamos a proporcionar cierta información. Si no ve la televisión esta noche, la habrá perdido para siempre. O, querido consumidor, preste atención. El periódico de mañana le contará lo fantástico que es viajar a España. Los consumidores no somos así. No nos gusta que nos programen. Lo queremos cuando queremos. Nuestra época nos permite tener todas las obras publicadas por la humanidad a disposición de todo el mundo. Tenemos la tecnología para almacenarlas. Tenemos la red adecuada para poder distribuirlas. Y tenemos el deseo de vivir en una sociedad abierta. La idea de tener acceso universal a todo el conocimiento está a nuestro alcance. Podríamos construir la biblioteca de Alejandría y no solo tener todas las obras juntas, sino hacerlas accesibles a cualquiera en todo el mundo. La cuestión es, ¿cuál será el papel de la esfera privada, las empresas? ¿Y cuál el de la esfera pública, gobiernos, bibliotecas, universidades? ¿Cuál es el futuro de esa enorme cantidad de información? ¿Se tratará de una empresa privada o una empresa pública? Esa es una de las grandes cuestiones de esta época. La búsqueda de libros de Google es un esfuerzo histórico para que el texto completo de todos los libros del mundo sean accesibles desde una casilla de búsqueda en google.com. La búsqueda de libros de Google es un esfuerzo inmenso, porque tenemos esta información realmente interesante en los libros y no forman parte de las búsquedas de Google. Así que hacemos el esfuerzo de incorporar todos esos textos. Los libros llevan años siendo el vehículo histórico que ha transmitido las ideas que hoy podemos buscar en Google. Acabamos de asociarnos con seis bibliotecas de todo el mundo. Una de ellas es la de la Universidad de Stanford. Así que trabajamos codo con codo con nuestros vecinos para digitalizar el material de su colección y hacerlo rastreable online. Con este escáner robótico de libros podemos digitalizar de 15 a 40.000 libros al año. Sería un hombre muy, muy viejo antes de conseguir digitalizar nueve millones a este paso. Así que Google nos propuso innovar e invertir mucho dinero en esto. Además de donar las copias digitales que hiciesen y no dañar los libros. Este socio privado fue el único que vino a ofrecernos algo grande. El archivo de Internet está trabajando con unas 30 bibliotecas junto a Microsoft, Yahoo, Adobe, HP para crear una organización llamada Alianza de Contenido Abierto. La idea es construir un sistema como una biblioteca abierta en la que distintas organizaciones se unan para construir un depósito de libros de libre acceso. ¿Están en situación de competir con Google en esto? En realidad, confío en que Google gire ligeramente a la izquierda, decida unirse a la Alianza de Contenido Abierto y permita el acceso a sus libros del mismo modo. ¿Cree que eso ocurrirá? Lo hemos hablado durante los últimos seis o siete años, pero todavía no se han pronunciado. En Google hemos desarrollado una tecnología propia para digitalizar libros. Se trata de una tecnología muy interesante porque no es dañina. Así que podemos ir a esas bibliotecas que tienen valiosas colecciones y escanearlas de un modo que no los destruya o deteriore. ¿Sería posible que viésemos cómo funciona? ¿La tecnología de digitalización? No, en este momento no está disponible para los que no son socios. ¿Cuál es el interés de Google? Creo que lo hacen porque saben que eso generará más visitas a su página. Pero creo que también tienen un punto de vista filantrópico, un punto de vista altruista. Intentan conseguir un beneficio público haciendo las cosas bien. Intentan conseguir un beneficio público donde quiera que éste esté. Google no es más que otra empresa y saca ventaja de los medios de que dispone para mejorar su situación en el mercado. Eso es lo que es y todo lo que puede ser dentro del sistema. ¿Qué garantía tengo como usuario de que Google no me cobrará por ese servicio en el futuro? Hoy, la búsqueda. no. Gracias.